hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal espero que la estés pasando super genial hoy el amigo tecnofone ha utilizado mi código pinceladas yt en la tienda oficial y me ha dejado un mensaje que pruebe un shell super letal yo estoy en campeón y te voy a presentar dos opciones sumamente letales este tiene módulo de salto y mira los módulos pasivos que estoy ocupando armas de corta distancia porque la idea es saltar y caerle al enemigo por sorpresa tengo este drone que cada vez que salto voy a recuperar vida hasta 8 veces y está bastante chido poder utilizar todas las habilidades de velocidad aquí lo que voy a buscar es llegar lo más cerca posible de los enemigos y partirlos explotando y haciendo daño con las armas en cambio estas armas son de 350 metros pero lo tengo para aguantar como una zona así cerca la baliza del centro cerca de la baliza de la casa más o menos para defender un punto no voy a buscar atacar de cerca fíjate los módulos que tengo ya esto es un poco más letal debería de funcionar mejor de ese estilo tengo acá anti sigilo y la supresión si alguien me ataca de cerca y a diferencia del otro no tengo piloto con velocidad sino más bien tengo un piloto fíjate como para que aguante un poco más allí la zona así vamos a ver cómo resulta esto gracias a todos los que están usando mi código recuerden que hay un sorteo activo del titán mauler utilizando mi código en la tienda oficial puedes dejar tu idea y tu plataforma y ya estás participando porque voy a salir otra vez con el divertido el de los saltos y además si puedo saltar e ir por esa baliza no déjame ver a ver cae 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 baliza estamos bien y quizás salga más gente por allí con robots distintos porque hace rato estaban todos por allí como que atrás campeando luego me salió cáecon trabajan style es próxim y todo el mundo campeando aunque hay ahí por lo que veo aquí hay Cyrus esta ahora se avore a eb City está volarselo estado largo te voy a morar bueno no voló ya lo ve y ahora SI me greater 3 siempre es que hoy dicho no sé que aseguró large pero no porque hay と no, sería como chido ir acá a ver si podemos hacer algo, déjame decir puedo déjame decir puedo hacer algo yo aquí este está aquí ya listo, ya está listo ya, ok y de ahí estoy ayudando al compita para que lo mate bros, me dio una asistencia estuvo bien bueno esto no hice muy lejos porque aquí cayó uno, pero déjame ver si puedo ir ok mira como te cae la gorda papi, te estás escondiendo campeando no seas puerquín loco no seas puerquín bueno me importa, no me interesa más nada sino ser letales ufa que hay dos, en tres salto, en tres salto voy a saltar, ya voy a saltar vamos Dagon para su casa y él ya se salvó porque se devolvió el hijo de su madre, pero bueno está bien porque quería devolverse pues yo no voy a hacer nada ya, te voy a decir la verdad, no voy a hacer nada ya o sea esta baliza no la voy a poder conquistar déjame ver si le puedo hacer daño a este man, la voy a saltar déjame ver si le puedo hacer algo como tengo estas armas castrosas, no es que tiene el escudo y yo mismo me mato, pero estuvo bien o sea es un shell y estuvo divertido para lo que te dije, letal y divertido a este si va a ser un poco más táctico porque puedo sacarle más el jugo déjame apoyar aquí al compa porque este también es un tanque las están ok, allá hay un curry, ese se ha echado para atrás y este va a quedar aquí a la merced de nosotros vamos bro, no te dejes, no te dejes, no te dejes matar ok déjalo que eche la habilidad, no importa, eso lo matan ahorita si no es tú, lo mato yo ok vamos a echar un poquito aquí para recargar armas uff, loco, nos están robando las balizas, espérate un momento espérate un momento porque ya también está sacando titanes íbamos bien hasta aquí, no sé qué pasa, loco qué pasó, critical effect, este va a saltar, déjame decir, puedo hacer que vaya por otro lado perfecto, va a caer justo, justo cuando, uff, me partió, no, este me partió déjame decir, puedo, uff, no pude, sí, me partió, me partió completamente cuando cayó me quitó todos los escudos eso que tenía más esperanzas en este, pero bueno, déjame decir, puedo hacerle un lazo a él aquí, hacerle un poco de daño, ok, él va para allá bueno, está bien porque aquí viene un rook y posiblemente podamos necesitar ayuda aquí, ¿no? vamos a ver este mal porque este man se lanzó aquí, ¿no? tiene escopetas, déjame ver porque lo van a matar, el otro mantiene el lanzallamas, bro van a matar, no es mi culpa, te lo dije ok, vamos a ver si podemos avanzar por este lado no hay apuro, no hay apuro, estamos aquí bien, necesitamos destruir a los, a los saltarines, etcétera, ¿sí? déjame ver aquí a este ok, ahí medio le bajamos un poquito la vida déjame ayudar aquí ok déjame decir, puedo ayudar a este, a este compa ok vamos bro, cúbrete, 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 tú puedes vamos no mames loco INDRA IN ACTION bueno, vamos a ver si podemos darle a este ahora ay, allá llegó, o sea ese hermano llegó por la espalda ¿cómo llegó a este ese que estaba matando a la gente allá, no? allá atrás bueno, este hermano, no sé por qué me persigue a mí, bro bueno, le dimos la vuelta, no? porque íbamos a perder mágicamente, salió un titán por allá íbamos a perder brutalmente A ver Déjame ayudar, compa, ya No, bueno, tiene la ensayana No necesita mucha ayuda realmente Creo que me robé la baliza No, la kill, ¿no? A la final creo que me robé La kill de ellos Pero bueno Es lo que hay, bros Creo que esto es un Un link, sí que sí Entonces queda otra vaina ahí con sigilo Un lock o algo así Bueno, el shell, el primero me aguantó más Pero ya luego salió un raptor Y me explotó todos los escudos al caer y adiós No aguantó más el otro, ¿no? Y eso que el otro tenía un drone mejor Interesante Bueno, así es que uno va viendo Las mejores combinaciones, ¿no? Bueno, este man sí se aguantó hasta el final, ¿no? Vi que el otro se mató El otro se destruyó El que salió a ese gato ahí Creo que se destruyó, me parece Déjame ver si puedo darle a este No, ya lo mataron No, ya lo mataron Sí, ya lo mataron Se acabó Déjame tu opinión en los comentarios No se te olvide de darle like Suscribirte al canal Que eso me ayuda muchísimo Lo voy a seguir probando, obviamente Para que te puedas vacilar Más que todo, el del salto Es el que me parece más divertido, obviamente Y nos hicimos 9.7 millones Estuvo bien, ¿no? Estuvo bien El otro se hizo 10.4 Déjame tu opinión en los comentarios Ok, voy a salir con este Para variar Y no salir siempre con el mismo, ¿no? Digamos que este no tiene tanta velocidad No es el punto Fíjate que la habilidad no es igual que el otro Vamos a tratar de Hacer un poco más de daño Quedarnos un poco más atrás Jugar con Ava Distancia Tratar de que no nos mate Un Raptor Pero en sí Este Funciona bien Lo único es que Puede ser que te lo maten muy fácil Porque así es el juego, bro El juego es así Uff, ahí viene un Raptor No me gustaría que me Parta todos los escudos Ok, aquí cayó Déjame ver si lo puedo Suprimir Y hacerle No, volvió Te deja saltar Ok Quiero ver si me quedo por aquí atrás Un gratico Y ayudo aquí a los compas Porque es que si lo persigo Él me va a terminar matando, ¿no? Tiene más salto Más vaina Yo no tengo tanto salto Aquí no En el otro sí puedo saltar Ok Más precavido Mejor Aquí que viene Aquí viene como que Otro Raptor No mames, loco Le mató uno y saca otro ¿En serio? Bueno, voy a ayudar Porque creo que alguien Lo está partiendo Y hay que aprovechar No sé si es el mismo man Me parece que sí No mames, loco Tan pasado Otro Raptor Sí, mira Es que sacan Raptor No sé si es el mismo personaje, ¿no? Pero acá veo que tiene Raptor Por ende debe ser el mismo man Ok, déjame ver si se vino para acá Uf, tengo antes sigilo, bro Oh Asistencia Me caí O sea, me caí Tontamente Viendo Uf, déjame ayudar aquí a pedazo Porque es baliza de casa Y no podemos irnos de la casa Sin las balizas Ok ¿Eso qué es? Un Siren Está bien, Siren Te ayudé Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Shen Lowe a la vista 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 Oh El Shen Lowe está aquí Oh Donde se fue el mancito Oh Se fue Todo esto Se devolvió Ah, no Míralo aquí No, este es un Esto es un Raptor Bros Esto es un Raptor Otro Raptor Se metió hasta la casa Pero creo que lo matamos Somos cinco ya Por favor, Raptor Ya, por favor Ahorita sale un Muller Un Mowler Una vaina esa No mames con los manes Esto que no dejan de sacar meta Y jugar mal Solo saben irse a la casa Porque tienen tanta ventaja Que es lo que les permite, ¿no? Irse a la casa Vamos, vamos Explota Vamos Uf, loco Se salvó ese hijo de su madre Dame si lo puedo destruir aquí Antes que me mate el a mí Vamos Listo Listo Compa ¿Quién dijo miedo? Bueno, esta aguantó bastante Bastante bien Déjame decir Puedo huir hacia esta baliza No me interesa hacer tanto daño Para ser sincero No es mi sueño ser El que más daño hace En mi equipo Bueno, ya que este man Me quiso matar Sí, porque sí Pues me lo llevé Pero No pude Ok, tengo el otro Pero este Ya no hace falta Sí Porque quizás Lo pruebe De otra forma Entonces Fíjate que la velocidad Es muchísimo mejor Y si saltas bien Explotas encima del enemigo Uh, salió un Versa Un Versa Un Versa Hay que ir por las balizas Hay que ir por la baliza Y tratar de que no nos mate Ese tipo Ok Versa Versa A la vista Hay dos Hay dos Versa A la vista No mames Con esos O bichos Déjame saltar Para que se le haga difícil Darme aunque sea Vamos Te cayó la Versa Le Te cayó la ley Bro Te cayó la ley Vamos Así puedo matar Este hijo de su madre Loco Vamos Vamos Que tus amigos titanes Están por allá Campeando Pros Ok Vamos A ver si puedo Llegarle 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 Llego 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 Uff Llegué Lo que me dio una asistencia No No está mal Ustedes como lo ven Son divertidos No son Un Chen Low No es un Curry No es nada de eso Obviamente Digo que Son divertidos Y letales Déjame decir Puedo robarme De la baliza Déjame decir Puedo ayudar Con Pita Que se metió mal Aquí Se metió mal 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 Si me puedo robar La otra baliza Te he hecho un cuento Bro Ay loco Le iba a dar Ah ya vi Por qué No le pude dar Porque Tengo O sea Si freno Y caigo en un Desnivel Yo que si freno Si caigo en un Desnivel No puedo aplicar El sal Por eso Es que no puedo Hacer nada Bros Está bien Pero lo lamento Me duele la baliza Bro A ver A ver Si le puedo Seguir dando Aquí De cerca Electricity Vamos a quemarle Las malgiviris A este titán Déjame ver Déjame decir Puedo Bueno Estuvo más Que genial No Obviamente Pues el otro Me duró más Porque tenía Menos presión Uh loco Me voy Menos mal Que me asomé Menos mal Que di la vuelta Para allá Porque si no Me haga meter El señor De los pepinazos No el señor De los anillos Sino el de los pepinazos Y esto es un titán De estos Y que está pendiente Bro Creo que ahí está El titán Voy a intentar Que no me maten Obviamente Ok Pero me interesa Bajar aquí Fuertemente Para tratar De que no me maten Bro Uh loco Oh Me mataron Estuvo bien Estuvo bien En un momento De repente La habilidad Me bloqueó La habilidad Del titán Y adiós Bógalo Oh Bueno Todavía podemos Ganar Todavía Todavía Hay uno Ya Los titanes Campa Están allá Entonces Es que Tienen cuidado Con los titanes Campa O quizás Este fue El que me Pada El hizo Mira Quizás Fue ese man El que hice Para el final El que hice Para el final Déjame decir Puedo ir Por esta baliza Este más Nuevo Para balizonga Tenemos Uno Dos Tres O sea Este lado Es nuestro Porque los otros Están Camper Si yo Me ocupo El centro Ahorita Tomalo Uy loco Uy loco Uy loco No me voy a Que no me voy a No Estas manes Son de los que Queden campear Son de los que Queden nada más Campear Bueno Bueno quizás El titán También está Bajito El nivel Ya ganamos Ya ganamos Uy loco Uy loco Ya ganamos Dale like Suscríbete al canal Y déjame tu opinión En los comentarios Ok Nos hicimos 12 kills Impresionantemente 8 balizas Y 5.4 millones Creo que estuvo bien El titán Lastimosamente Me lo partieron Pero bueno Son cosas que suceden En cualquier partida Pasa eso No se los olvide De dejarme su opinión En los comentarios ¿Cuál de los dos Piensan que son Más letales? El que salta O el que tiene Las armas de 350 metros Las que te ayudan A recuperar vidas ¿Sí? Atos Déjame tu opinión En los comentarios Chau